Caudillo de los Ángeles Tus hijos a luz ver Y Dios de los ejércitos Te hizo capitán De su legión intrépida Capitán, concédenos Contigo irán luchar Caudillo de los Ángeles Glorioso San Miguel En el combate ayúdanos Vencerán en México Tus hijos a luz ver Nosotros somos débiles Para luchar por Dios Pero tu archilo angélico Para que seamos mentires De Cristo Redentor La reina de vírgenes Y el pueblo del Señor Y todos los pontifices Aclamante benéfico Tu fuiste su guardia Caudillo de los Ángeles Glorioso San Miguel En el combate ayúdanos Vencerán en México Tus hijos a luz ver En el combate ayúdanos En el combate ayúdanos